El semanario Prensa Cooperativa presenta el bloque de cooperativismo. La cooperativa universitaria apunta a mejorar la calidad de vida de sus asociados con la construcción de viviendas. El proyecto de construcción en realidad es un proyecto que está hacia la zona de Lambaré. Es un proyecto largamente acariciado por la alta demanda de toda la estructura de vivienda, por toda la necesidad de vivienda que tiene nuestra comunidad toda. Hoy estamos materializando ese proyecto ya en corto tiempo. Si bien todavía falta un poco es a futuro, pero sí va tomando forma y es un proyecto que tiende a cubrir la necesidad de vivienda de nuestra sociedad.